Hola, mi nombre es Bernat Chulia Peris, soy el ingeniero químico al cargo de la planta de biogás de la Granja San Ramón. El objetivo principal es la gestión del estiércol que se produce por la actividad ganadera de la granja. La planta tiene dos etapas en las cuales la materia orgánica se va digiriendo hasta conseguir que se forme lo que conocemos como biogás, que es una mezcla de metano con CO2 y otros gases secundarios. En este caso, el principal aprovechamiento del biogás es a través de un motor para la generación de energía eléctrica y además, con un control de lo que es el proceso biológico, conseguimos hacer una valorización del digerido, es decir, del estiércol una vez ha sufrido todo el proceso biológico, que nos permite utilizarlo como un producto de interés agronómico para la fertilización agrícola. Dentro de lo que es la planta de biogás, es importante controlar el proceso, tanto temperatura como pH, como el, sobre todo, que no entre oxígeno, para optimizar lo que sería la degradación de la materia orgánica. El actual régimen de funcionamiento de la planta nos está permitiendo producir alrededor de 12 gigavatios hora al año, lo que sería el equivalente a 4.000 hogares medios españoles. Es decir, haciendo una relación rápida, cada vaca estaría abasteciendo aproximadamente a 4 hogares de media.